cuyo motivo es presentar la primera fiesta popular de los pueblos y barrios de Torre la Vega. Con San Blas se inicia, como decíamos, las fiestas populares en uno de los pueblos de Torre la Vega, fiesta que viene marcada por la tradición y que se ha revitalizado desde los últimos años gracias al trabajo de una comisión joven que con un presupuesto muy modesto y mucho trabajo ha buscado complementar la ya tradicional fiesta de San Blas con actividades orientadas a los más jóvenes y buscando, como decíamos, mantener viva esta romería. Las actividades se concentrarán en los dos próximos fines de semana, los comprendidos entre el viernes 26 y el domingo 28 de enero y el 1 de febrero y el 3 respectivamente. Como decíamos, en la programación podemos encontrar actividades para disfrutar en familia orientados a los más jóvenes, con la discoteca de DJ Gerard o la gran orquesta estéreo que actuará el próximo sábado 3 de febrero. Pero también estará presente la tradición con la presencia de las danzas de los grupos de San Sebastián Reynosa o el grupo de danza San Blas, por supuesto, de la montaña, y diversas actividades, como decíamos, orientadas a participar en familia y donde pequeños, jóvenes y mayores puedan encontrar un hueco en estas fiestas. Sin duda, hay dos actividades fundamentales dentro de San Blas, que son la tradicional subida en Albarcas, que se celebrará el próximo domingo 28 de enero y cuya salida es a las 11 de la mañana desde el aparcamiento de Carrefour, que concentra a cientos de personas cada año, que a pesar del tiempo, incluso en algunas ocasiones en las que la lluvia visita esta subida, como decíamos, se corrobora con la participación de cientos de personas. Y, por el otro lado, la tradicional romería de San Blas, que se celebrará el próximo sábado 3 de febrero. Para nosotros, las fiestas de San Blas es el modelo de fiesta popular por excelencia, como decíamos, fruto del trabajo desinteresado de una comisión con un presupuesto muy modesto y que, gracias a ellos, mantienen viva la tradición de una de las fiestas tradicionales con más arraigo. Sin extenderme más, voy a dar la palabra a Víctor y Marta, miembros de la comisión de festejos responsable de esta romería o de esta fiesta popular. Y solo me queda invitar a todos los ciudadanos, tanto de nuestra ciudad como de otras localidades, que son muchos, a que, una vez más, nos acompañen este próximo domingo, este próximo fin de semana, a las fiestas de San Blas. Bueno, como ha comentado Patricia, las fiestas empezarán este próximo viernes 26 a las 8 con un pregón a cargo de Gran Nogara y, tras el cual, habrá una actuación del trío Sepia y, en el descanso, pues, continuará Gran Nogara con su show y tendremos un bingo. Después, el sábado 27, tendremos los tradicionales maratones de flor y de parchís, a las 6 el de parchís, a las 4 el de parchís, perdón, y a las 6 el de flor. Y, tras esto, actuará DJ Gerard a las 10. Luego, ya el domingo, pues, es uno de los días, como había dicho también Patricia, más tradicionales, es la subida en albarcas, la 16 ya. Bueno, empezaremos a las 9 con una gran cohetada a las 11. En el aparcamiento de Carrefour hemos quedado para comenzar la subida en albarcas hasta el Mirador de la Peñuca, donde pararemos y tomaremos chorizo y panceta, si el tiempo lo permite, que no siempre lo permite, claro. Y, nada, cuando lleguemos ya arriba al pueblo, sobre las 12, habrá una misa cantada por el coro parroquial, tras la cual actuaremos los grupos San Sebastián de Reynosa y el grupo de danza San Blas de la Montaña. Bueno, también queremos invitar a toda la gente que tenga traje tradicional de Cantabria a que venga con nosotros y nos acompañe a la subida en albarcas y porque vamos a estar los grupos de San Blas, el grupo de Reynosa, y habrá más gente con su traje y, bueno, pues, que vengan a acompañarnos. Bueno, y después ya, pues, acabado el primer fin de semana, las actividades que vamos a hacer a lo largo de la semana, el día 1 y 2, son dirigidas más a los más pequeños del pueblo, porque al final siempre son los más olvidados. Y, bueno, pues, vamos a hacer estos dos días a las 6 actividades infantiles en el local de La Venta. Y después ya nos centramos en el día grande, que es el día 3 de febrero, San Blas. Y, bueno, pues, ahí a las 10 está la primera misa para los más madrugadores, la misa menor. Después a las 12 tendríamos la misa mayor y ya después aquí actuaría el grupo de danzas. Sacamos al santo a que se dé una vuelta por el pueblo, que una vez al año, pues, siempre apetece. Y, bueno, pues, bailaremos un poco. Y también ese día hacemos reparto de blanco, de caldo y también pinchos para todos los que asistan. Así que os animamos a que vengáis, que es fin de semana. Y ya por último viene la Orquesta Estéreo desde Galicia, que, bueno, este año hemos apostado por esta orquesta y esperamos que nos guste a todos y disfrutemos. Y poquito más. Ese día también realizamos un bingo y os estamos esperando, vaya. Y ya.